Traspasando fronteras con su lenguaje universal, ellos son los guardianes de lo que hace girar al mundo, ganadores de varios discos de oro y platino por sus grandes ventas, triunfadores en todo México y Sudamérica, consentidos en Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Guatemala, Perú, embajadores en todo Estados Unidos, Homar Music presenta, ellos son, ellos son, Armando y los Grays, Armando y los Grays, Armando y los Grays. ¡Y bailele, compadre! ¡Migro! 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 Se perdíe Yo la soñé Yo la soñé No fue ilusión El día llegó De mi aflicción Creo en mi angelito Que me cuida siempre de caer Creo en mi angelito Que la vida linda me hace ver Y llegaré Yo la soñé Y llegaré Yo la soñé 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 Que la vida linda me hace ver Y llegaré Y llegaré Yo la soñé Y llegaré Y llegaré Yo la soñé Quedamos Que se la pasen a gusto Un rato agradable Con nuestra música humilde Desde San Luis Potosí Primera ocasión De estar por aquí En estos bellos lugares De Guatemala Aquí en la selva Aquí en la selva civil Muchas gracias A los organizadores Por la invitación De veras muy agradecidos Muchas gracias A todos ustedes Que apoyan nuestra música A través de las redes sociales Vamos a continuar Estamos apenas Calentando motores Así es que Diviértase todo mundo Los invitamos a disfrutar De esta gran fiesta En honor al Cristo Negro De las discípulas Horas